Hemoso una dorada de coste. Mira está comiendo nieve, comiendo nieve. Ahí recuerda. Es un pavarano guantá Clama el talón y sin problemas, ahí está mulando Incluso si quieres hacer culo aquí Si quieres hacer culo aquí lo puedes hacer Está mulando Pero ten cuidado que vas a pinchar Si quieres hacer culo no matter what Porque las danzas no mind Si quieres hacer culo aquí lo puedes hacer Si quieres hacer culo aquí lo puedes hacer Take your mama out all night So she'll have no doubt That we're doing all the best we can We're gonna do it Take your mama out all night You can stay up late cause baby you're a fool bro man Aquí ya los dos pantones tendrán bien ¿no? It's a struggle Like a good boy oughta In the summer Watching all the girls pass by When your mama The way that you've been talking I'm trying to tell you that all you want to do is cry Now we end up taking the long way home Looking over the best wearing buckets to stay up alone I'm telling you that all No bad vrij Very bad Maps Exacto The climb Benefits come in Like a good boy We should take a ride Don't you think you'll go . The climb Are he ready 3 que han bajado, los que han subido han subido con esquís No voy a hacer nada, porque no hay pisa ¿Hacer el tonto? Si, me va Ay, 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 ay. Levantan las piernas. Con el culo. Si ponen los pies. Levantan los pies. Es que tendrías que haberte tirado arriba. Ahí va. Qué mala suerte, ¿no? Joder, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Si hay muchos, estamos así. Los llanos estamos andando. Y estamos andando. Vamos a llegar a seguir, entonces. ¡Alta! ¡Alta! ¡Alta los pies! Sin miedo. ¡Túmate para atrás! No me va dando. Me va dando. Me volteó de atrás, ¿no? Sí. Un poco más. ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! Que nos suban el helicóptero arriba y nos tiramos por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, a ver! No puedo. ¡Nos siguen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!